Tiene un conflicto con su mujer, ella quiere estar con su hombre, parece que no quiere, y ella quiere que esté obligado, pero eso no es secuestro, la gente habla de secuestro, eso es secuestro. Tiene una pareja, y vive en conflicto, y ella parece que le da para que no se le vaya, porque ella quiere su hombre, digo yo, pero no quiere documentar para que no se vaya, ella quiere irse para afuera, ella no quiere que se le vaya. Ella quiere mandar su visa, que tú quieres, eso es, veamos, este conflicto entre pareja, miren la carita, que le miren la carita, veamos. Y yo soy un ladrón, y yo quiero salir, tú me tenés en el carro, yo estaba allí, salí corriendo, porque lo que quiere es que yo me meto en problemas con ella. ¿Qué tú eres de ella? Vivimos juntos en una casa, perdimos. ¿Y qué es lo que ella quiere contigo? Yo estoy obligado con ella. ¿Qué tiempo tú tienes con ella? Mucho, yo vine de fuera y me rompió todo mío, y yo lo estoy sacando, ahora no quiere que yo termine esa casa. ¿Las autoridades qué te dicen? Ahora que yo estoy así. ¿Qué es lo que tú quieres? Que me dejes tranquilo, que quiero irme, eso es mi cosa. ¿Y qué te dice ella? Que no, no, tú no ves cómo está en la casa, oiga, me tenía encerrado en la casa ya. ¿Qué tiempo tú tienes con un secuelo que ya tenía entonces contigo? ¿Eh? ¿Qué tiempo tienen ustedes juntos? Muchos años. Ah, dama. Bueno, pero si yo, bueno, pero si yo, bueno, yo no la quiero a ella, ya tú no la quieres. Bueno, explícame lo que está pasando con este muchacho, ¿qué es lo que está sucediendo? Me habló, vamos a hablar ante la autoridad. No es probable usted. Siempre dice que usted lo tenía secuestrado, que se le dio golpe, que lo tiene secuestrado siempre. ¿Usted lo tenía encerrado? Tranquilo, te lo tengo. ¿Qué ha tomado el copero? Ok, voy a explicarlo. ¿Qué ha tomado el copero? ¿Qué ha tomado el copero? ¿Eh? Yo tengo que irme, yo tengo, yo tengo, yo tengo... ¿De dónde tú eres hermano? Yo soy de aquí de Santiago, pero vivo en España. Ah, ¿tú vives en aquí? Tenía que irme ahora, el dos, y no me ha podido irme porque ya me rompió el copero. ¿Y qué alega él? Eso mismo, porque no me quiero meter en problema con él, y ella lo que quiere es que yo me meten en problema. Mira como estoy yo, que no he dormido ni nada. ¿A qué vinieron ustedes de aquí? Yo vine, dejé el carro botado allí, porque no quiero meterme en problema con ella. ¿Ella vive fuera también? No, ella vive aquí. Entonces yo no quiero meterme en problema, yo que quiero salir, y ni ella se me pega en el carro, me tiene, no me deja salir. ¿Qué te dice ella? No, yo no aguanto esta agonía que tengo. ¿Qué te dice ella, hermano? Que no, que no se, si no es conmigo, no se va, y que ella va a tomar decisiones conmigo. Entonces yo voy a estar así. ¿Tú temes? ¿Te sientes amenazado tú? Claro, temo con mi vida, porque ella lo ha hecho varias veces, y ella ha tenido un problema con él. ¿Qué tipo de amenaza, además de la día noche y hoy, ha hecho ella anteriormente contigo? De todo, ya sé. ¿Cuál es tu nombre, viejo? Aquilino de los Ángeles. ¿Qué tú vas a proceder ahora, entonces? No, no, yo no quiero nada con ella, que me deje ir tranquilo. Vení aquí para que me deje ir tranquilo, no voy a proceder nada con ella. Aquilino, ¿qué tiempo tienen ustedes? Dama, pero ¿por qué usted no quiere hablar? ¿Cuál es la situación que tiene derecho? ¿Él está acusando a ustedes que ustedes los tienen secuestrados? ¿La situación que tiene que ir a la gente? Mira, mira la situación, mira la situación yo, ¿cómo da? No, el abogado, mi amor, yo. Bueno, pero él dice que no quiere hablar con usted. La situación como no. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Es obligado que tú tienes que estar con ella. Ella es obligado, que yo te busque con caigas. ¿Cómo se puede pegar eso? No, no toca. Pero hay que dejarlo, me diga tuve. Dejadote tranquilo que tengo, no ponme mi pasión. Hermano, en la hospitalidad, en el lado. Tú no le has puesto la mano ayer en algún momento. No, yo no le he puesto la mano ayer en algún momento. Tú no me voy a ir corriendo, ¿cómo te haces? Ella ha intentado contigo hacer segunda. ¿Ustedes tienen hijos, ustedes? ¿Qué tiempo duraste tú con ella? ¿Qué tiempo estarán ustedes juntos? Sí, yo lo vi. Licenciado. Damos un saludo, buen día, dama. ¿Qué es lo que le pasa a usted con el hijo? Mejor que usted está tranquilo. ¿Qué está enamorada, doña de él? ¿A usted le gusta a su hombre? ¿No quiere que su hombre se le vaya? Diga la verdad. ¿Por qué usted no lo deja en paz? ¿Cuál es la situación entre ustedes? Usted no da nada, pues, sí, sí, es que... Ese hombre es mío. Nadie me lo quita. ¿Cómo está, mujer? ¿Para que no vaya tu apito? Ella, sí. Ella, yo vengo, yo dejé el carro aquí botado. ¿Ya te lo denunciaste? Yo dejé el carro botado allí, viene cogiendo hasta aquí y ella trae en mí. Y gozando que yo soy un ladrón. Oye, ¿reces lo que te ha traído en mí? Mauricio, aquí está el hombre, ¿para qué hable con él? Oye. ¿Qué pasa, hombre? No, acá está en Madrid. Mauricio, yo paso por allá ahorita, que estoy aquí en la fiscalía. Ahora, yo. Este es un pequeño problema aquí. ¿Qué le viene aquí? ¿Oye? Mauricio, ahí se le va y no le va a pagar. Este va ahí y no va a pagar. ¿Habla con Mauricio? Ah, bueno. ¿Tú me estás acusando de eso? Yo no sé si tú te estás acusando, yo no sé si tú estás hablando. ¿Qué tú estás hablando? ¿Por qué, por qué? ¿Qué tú eres de ella? El hombre no quiere nada con la mujer. La mujer mantiene en silencio. Miren cómo está ella, porque ella quiere su hombre. Entonces, esa es la situación de esa persona que ustedes ven en pantalla ahí, por la situación que está pasando. Él no quiere nada con ella. Entonces, él lo que tiene que hacer es coger su camino. Pero, ¿qué pasa? Ella, supuestamente, le rompió el documento de él viajar. Miren a la señora. Miren a la carita. ¡Que le miren la carita! ¡Continuamos! Recuerden que Taxi Familiar, la mejor forma de usted llegar, Taxi Familiar. El taxi de la familia santiaguera, Taxi Familiar, la mejor forma de usted llegar, Taxi Familiar. Automecánica, el Secre, el Secre Honda, el que más sabe de vehículo moderno, el Secre Honda. Esa es la situación.